Música Sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Como era tanta la gente que iba y venía, que ni siquiera tenía tiempo para comerlos. Jesús les dijo, vengan ustedes solos a un lugar aparte para descansar un poco. Y se fueron ellos solos en la barca en un lugar solitario. Sin embargo muchos se dieron cuenta al verlos partir y acudieron por tierra de todos los pueblos al lugar donde iban, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ellas porque estaban como ovejas sin pastor y se puso en señales durante un largo tiempo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La escena es muy humana y expresiva de los sentimientos de Jesús. Programa un retiro de descanso con sus discípulos pero luego vio la multitud y tuvo compasión de ella y se pierde el descanso. Los apóstoles a quienes se habían enviado de dos en dos a evangelizar huelen muy satisfechos. Ellos cuentan sus éxitos que han tenido en su salida apostólica. Jesús se da cuenta de que están cansados y que lo que más necesitan en ese momento es un poco de descanso. Yo retiro con él para reponer fuerzas y revisar su actuación. Ese es el plan que les proponen. Pero la gente se les adelantó y les salió al encuentro porque adivinaron a dónde iba. Y Jesús cuando vio a la gente, él se compadeció de ellas porque andaban como ovejas sin pastor y se acabó el retiro que pensaban hacer. Y Jesús se puso en señales muchas cosas. Podemos vernos retratados en esta escena de varias maneras. A lo largo de nuestra jornada y temporadas, en nuestro trabajo, desechamos algunos éxitos, seguramente mezclados con fracasos. ¿Qué es lo que les pasaría a los apóstoles y a mismo Jesús a quien no todos le hicieron caso? Uno de los temas en los que el mundo de hoy pone poco interés es el verdadero descanso. No sólo del cuerpo, sino del alma. Es importante que Jesús lleve a sus discípulos a descansar. Pero si ponemos atención al texto, veremos que no los invita a ir a un lugar confortable, sino les dice vamos a un lugar solitario. En realidad los está llevando a lo que hoy llamamos retiro espiritual. El hombre, sobre todo el que trabaja para el Señor, tiene que darse tiempo para ir con el Maestro a un lugar solitario, a descansar y estar con él. En este pasaje podemos pensar que en ese lugar Jesús hablaría con ellos en privado, sin que tenga que estar atendiendo ni él ni sus discípulos a toda la gente. Si quien sirve al Señor no se da tiempo para descansar, no sólo terminará agotado, sino que se dará cuenta de que su actividad apostólica deja poco o nulos resultados. Es en el contacto con Jesús como se puede lograr una vida apostólica que dé frutos en la gente. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Cuando vamos de retiro, dejamos atrás todas nuestras cargas y preocupaciones y podemos ponernos completamente a la escucha del Señor. En los retiros podemos descansar de nuestro mundo ruidoso y agitado y experimentar la paz que deja en el alma la soledad, especialmente cuando lo vivimos en oración. Mucha de la gente que abandona el ministerio al que fue llamado por Cristo, en la mayoría de los casos es porque no se dio tiempo para estar en un lugar solitario con el Señor para descansar. Ojalá tengamos también la oportunidad de algún retiro. Todos necesitamos un poco de paz en la vida, momentos de oración, de silencio, un retiro físico y espiritual con el Maestro. Además de que cada semana el domingo está pensado para que sea un reencuentro serio con Dios, con nosotros mismos, con la naturaleza, con los demás. El activismo nos agota y empobrece. El estrés no es bueno, aunque sea el espiritual. Los apóstoles comparten con Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Y dice el Evangelio que no tendría tiempo ni para comer. Necesitamos paz y serenidad. Cuando no hay equilibrio interior, todos son nervios y disminuye nuestra eficacia y la evangelización. Jesús conjugó bien el trabajo y la oración. Se dedica prioritariamente a la evangelización, pero sabe buscar momentos de silencio y oración para sí y para los suyos. Otra lección que nos da Jesús es que no parece nada tener prisa. Le han estorpeado su plan a la gente y él se puso a enseñarles muchas cosas. Porque vio que estaban desorientados como ovejas sin pastor. Tener tiempo para los demás, a pesar de que todos andamos escasos de tiempo. Y con mil cosas que hacer, es una finura espiritual que Jesús nos enseña con su ejemplo. Tratar a cada persona que sale a nuestro encuentro como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.